El rey Juan Carlos y el recuerdo amargo de la mujer que sí amó, y no vivió para verlo en el exilio. En estos días de soledad, el emérito al menos habría contado con su llamada puntual y su eterna sonrisa. El rey Juan Carlos falleció a causa de una lucha que sostuvo contra el cáncer de colon por varios años. Como se sabe, ambos eran bastante unidos y una cosa sí podríamos asegurar. Su llamada para felicitar al ex soberano por su cumpleaños 84, habría sido de las que al menos, él habría esperado con certeza en un día enmarcado por la soledad y la incertidumbre. No es un grato recuerdo que Doña Pilar hubiera fallecido justamente tres días después del cumpleaños del emérito en el año 2020, pero así han resultado las cosas. En esos días, familiares y allegados de la infanta se presentaron en su residencia de la urbanización Puerta del Hierro para acompañar en la dolorosa pérdida a sus cinco hijos. De hecho, este triste deceso fue el último escenario familiar en el que se pudo ver juntos al rey Felipe, y a Doña Leticia y las infantas Elena y Cristina. La duquesa era de una personalidad única, que sólo algunos podían comprender, por tanta impetuosidad y chispa. Aunque, escritoras como la catalana Pilarer no tragaban demasiado esa personalidad, sí que era de buen temple, pero sus más cercanos han coincidido en que si bien era excelente para ser la voz cantante, y poner todo en orden y funcionando como tenía que ser, También era de muy buen corazón y con gran sentido de la justicia, tanto así que era la única persona capaz de templar las orejas del rey Juan Carlos, quien a sus ojos frente al mundo era el monarca de España, de cara hacia adentro era su querido y salamero Juanito. De su relación con Fraterna, se sabe que el ex rey de España fue un apoyo impagable cuando Doña Pilar enviudó, y siempre mantuvo la tradición de almorzar juntos al menos una vez por semana siempre que entre sus actividades y agenda hubiera espacio, y ella era una de sus grandes confidentes. Hoy no se encuentra entre nosotros y al rey Juan Carlos, quien ni siquiera puede ir al cementerio de San Isidro a visitarla junto a su esposo Luis Gómez Acebo, le toca rememorar sus historias junto a ella a casi 8000 kilómetros de distancia. La infanta Pilar dejó este mundo sin saber que el rey Juan Carlos saldría exiliado de España tan solo meses después, aquello habría sido para ella sumamente devastador para ella. En su honor tampoco se celebró una misa memorial prevista este pasado 2021 a pedido de la tercera hermana del emérito, la infanta Margarita. La razón para ello fue el paso de la borrasca Filomena. Se espera que este año, si las condiciones permiten, pueda planificarse esta honrosa misa póstuma a la que por supuesto, el padre del rey Felipe podría no asistir, dada las condiciones judiciales y prohibiciones que desde Casa Real se le imponen. Gracias por ver el video.